Y para todos ustedes, no se acantan Tu diario no son toda esa cosa Qué chiquito y cabezón Peludo y muy mimoso Mi muñeco está mimoso Vení acércate mami a conocer Mi muñeco loco Mi muñeco loco Mi muñeco está re loco Tócame, tócame, tócame El muñeco loco Tene cuidado que te escupe El muñeco loco Tócame, tócame, mamame El muñeco loco Tene cuidado que te escupe El muñeco loco El muñeco loco El muñeco loco ¿Qué muñeco loco? ¿El loco? Ya que alzar Chiquito y cabezón Peludo y muy mimoso Mi muñeco está mimoso Vení acércate mami a conocer Mi muñeco loco Mi muñeco loco Loco Mi muñeco está re loco Tócame, tócame, tócame El muñeco loco Loco Tene cuidado que te escupe El muñeco loco Loco Tócame, tócame, tócame El muñeco loco Loco Tene cuidado que te escupe El muñeco loco El muñeco loco Tene cuidado que te escupe Tene cuidado que te escupe El muñeco loco Tene cuidado que te escupe